He querido tomar un minuto del tiempo para poder agradecer a tantas personas que están trabajando en favor de miles, millones de dominicanos en esta crisis del COVID-19. Gracias por atender a los dominicanos llamado a Quédate en Casa y gracias a aquellos que no pueden quedarse en sus casas porque están brindando un servicio, de manera específica a los médicos y enfermeras que están también arriesgando su salud para brindar el mejor servicio y humano de calidad a los pacientes que se presentan. Gracias a los militares y policías que han tenido que salir a salvaguardar este toque de queda que hemos establecido. Gracias a los servidores públicos que están trabajando intensamente y de manera consecutiva para poder llevar adelante las medidas que hemos establecido desde el gobierno. Gracias a los farmacéuticos, a los colmaderos, a los empleados de las bombas de gasolina. En fin, gracias a los comerciantes, a los productores, gracias a todos porque también ustedes nos ayudan a poder poner sobre la mesa los alimentos necesarios y requeridos para poder quedarnos en casa. Y gracias, que Dios les bendiga, que sigan con ánimo, con entusiasmo, con positivismo y así estoy segura que vamos a salir adelante una vez más como pueblo, como país, como nación. Pronto nos vamos a restaurar bajo la esperanza y la fe de que tendremos un mejor porvenir por delante. Gracias, juntos lo podremos lograr. Gracias.